yo grita como alex y victoria defendiendo que le hicieron fraude grita papayo que perdiste grita por favor grita aquí estamos porque estamos jugando americana el que gana el que pierde grita como el que gana le ponga le pida y yo te estoy diciendo que grita como alex y victoria cuando cuando salió por los medios a defender a decir que le hicieron fraude yo no soy el general grita 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 como yo voy a estar llorando no como un grita guay yo no sé grita yo no sé tampoco ok y tú no quiere gritar tienes que gritar papayo grita grita como el padre rogelio cuando estaba dando la misa papayo grita no sea tramposo grita tú crees que va a ser publicidad conmigo vamos a ser serios grita tú crees que va a ser publicidad conmigo está bien pues grita como minguita como minguita grita a mí me va a ver que van a tener que limpiar papayo grita como minguita y como gritaba minguita no sabes tú gritar como una ok relincha como una burrita ahí es que está el problema como que porque yo admito que perdí sí pero como una burrita pero como que la burra relincha no es que tú estaba gritando tú gritaba antes donde no había cámara y sabía gritar grita grita no eres tú grita tú crees que grita papayo tú no puedes ser tramposo grita grita papayo no no grita grita que tú acabas de perder grita por favor pero este es el que tú tienes que llorar porque esa era la regla el que pierde grita no 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 te vengan a ser ahora tú estás muy serio grita por favor y tú quieres votar en el sindicato no lo que estamos es dejando esto grabado usted no es un tramposo tú no paga usted no paga grite usted perdió grite pero yo no puedo llorar pero si por la cinta te queda la raiva bueno yo no sé tú no me has ganado cuando tú me ganas yo grito no no te he ganado hoy ojo bueno pero hoy entonces yo grite ayer grite usted hoy como tú gritaste ayer yo no recuerdo que como yo grite ayer recuerda bien con lo que tú me pusiste a mi hacer recuérdalo bien vamos vamos arriba y tú me dices que grites como Francia y Fría yo te grito como Francia y Fría pues grita como Francia y Fría hu 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 es lo que viene, es lo que viene Dani, como, vamos arriba, si, que este arriba gano, y grítelo, ok, ahí no voy, ahí no voy, ahí no voy, ahí no voy, that way in my ass